¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología y el día de hoy vamos a hacer algo que hacía muchísimo, perdón, hacía muchísimo que no hacíamos y es analizar un entrenamiento de Porteros, un entrenamiento mío, una especie de idea de partido pero con entrenamiento y el día de hoy es que ya desde hace tiempo que empecé a entrenar de regreso una vez a la semana los miércoles en la alberca olímpica con mis amigos Mau el profe, Diego el que viene ahorita, el que va detrás de mí en este momento y Mau el que va detrás de Diego en este momento, también está Puchón pero ha dejado de venir entonces somos nosotros tres y la verdad es que me está gustando mucho, ellos son bastante más grandes que yo unos 10 años más o menos, son muy buenos Porteros ambos y pues el entrenador Mau la neta es un crack es el entrenador de Porteros de la América Femenil y de verdad es un gran entrenador de Porteros y bueno el día de hoy trabajamos fuerza de pierna, recueste, lance ¿Qué te das Diego? A ver ¿Qué te das? ¿Qué guantes? Sí, los de boxeador Dada la edad de mis queridos Diego y Mau y también yo que pues como saben estoy medio lastimado en la cadera estamos, bueno hacemos calentamientos largos para realmente entrar en calor ir entrando poco a poco a la dinámica de entrenamiento porque además es una cancha muy dura la cancha de la alberca olímpica como pueden ver es pasto sintético pero es un pasto sintético duro, fuerte, fuerte yo he estado utilizando para entrenar estos one roll negative de la nueva colección de hecho soccer y como saben el modelo one es uno que llevamos trayendo hace mucho y la verdad es que me está encantando ahorita lo veremos en acción, la verdad es que la palma está muy muy bien, tiene el triangulito este de ciclicona para que la parte donde normalmente uno se raspa más aguante mucho más entonces la verdad para entrenar me están encantando, es un guante que está precialista creo que 999 pesos bueno ahí si quieren utilizar mi código porterología en hsoccer.mx lo pueden utilizar, pequeño anuncio pero nada me están gustando mucho la verdad estos queridos guantes seguíamos con el calentamiento y ahí vamos, movilidad, movilidad para activar cada vez más las piernas ahí empezamos con sujeción y después hacíamos un embolse completo, antes una escalera para empezar a activar la verdad es que muy bien, como que cada vez vas más sintiendo el balón también es importante recordar que estos balones son de foot 7, es decir son 4 y está bien para trabajar la reacción y la velocidad que al final cuando es un balón 5 es mucho más fácil ¿Qué tal es de guantes mago? Chavo Guerrero ¿Qué tal? La verdad es de chavosísimos Excelente Extraordinario, espléndido, estupendo Empezamos con esta jugada que lo hago medio mal y es que ataco mal el balón de hecho ahorita veremos como que levanto mucho el torso en vez de hacer una especie de pala y meter el balón hacia adentro y embolsar como Dios manda pero bueno de eso se trata los entrenamientos del calentamiento, de seguir mejorando y la verdad es que Mau en términos de técnica es un entrenador extraordinario le tira bien para que trabajes y te explica muy bien también Mau el que está en este momento en pantalla es un tipo que corrige muy bien ahí vemos otra repetición lamentable en general el ambiente está excelente esto estar aquí y abrir y hacer esto aquí ya me está generando este movimiento para bajar y nada más es acompañar con el ato este frontal después de activar bien las piernitas empezamos con la espalda para empezar a recostar hacemos esa pequeña dinámica que hace bastante seguido Mauricio entonces está bien que es primero la espalda luego de lado y luego ya empezamos con bote y luego media altura el primer ejercicio ahorita lo vamos a ver el primer ejercicio consistía de un blocaje luego recueste y pam primero raso y luego media altura también aprovecho para pedirles que si no lo has hecho por favor se suscriban al canal en este momento por favor mucha gente nos ve queridos pero no se suscriben suscríbete por favor por favor por favor en este momento después ya veníamos con este ejercicio que ya era recostar desde arriba era tocar y vamos recueste te levantas pequeño toquecito pum y recueste y aquí empezamos con la serie de ejercicios que se volvieron más pesados porque era mucha mucha movilidad de piernas yo ahí como que no lo entendía muy bien y van a ver como conforme avanzando el entrenamiento verán como soy mucho mejor del lado izquierdo o me tiro con mucha mejor técnica y como con menos miedo del lado izquierdo que del lado derecho la verdad es que en esas estuvo bien creo que me las puede haber quedado varias la verdad es que Diego recorre bastante bien Diego le pasa al contrario lo comentaremos al respecto pero él estira bastante mejor del lado derecho y Mauricio la verdad es que estira muy bien de ambos o sea es un tipo con una técnica muy muy buena tiene mucha potencia en las piernas también siempre eran 3 razas y 3 media altura y quiero que hagamos las de media altura mías porque creo que es aquí donde mejor me desenvuelvo aquí una mano cambiada que apenas se ve que de roso y quiero que vean las siguientes dos y me comenten que opinaron ¿qué lado te cuesta más de ti? izquierdo ¿este? también me cuesta más el derecho bueno aquí iremos viendo como me cuesta un poco más el lado izquierdo el lado derecho perdón es decir si mi lado derecho mi perfil derecho no sé por qué porque soy diestro como que me cuesta más lanzarme ahí lo iremos viendo déjame en los comentarios por favor ¿qué lado te cuesta más? ¿el derecho o el izquierdo? me encantaría saber por ejemplo ahí Diego como que saca de manera diferente el lado derecho pero le sale muy bien llega siempre muy bien abajo a mí el lado derecho les digo que me cuesta me cuesta más de hecho ahorita que me toquen las pelotas de media altura vamos a ver cómo es algo que le batallo aunque bueno a pesar de eso el chiste es trabajarlo y seguir mejorando poco a poco aunque siempre tendremos un lado más natural uno puede seguir corrigiendo ¿no? ahí venimos del otro lado y en estas en estas jugadas la verdad hay un par cuando me toca media altura me gusta también aquí me está complicando el tema de la velocidad de los pies como que justo al dar la vuelta no sé me complicaba ahorita quiero que me dejen en los comentarios qué opinan pero me gustó mucho el entrenamiento me sentí muy a gusto me está encantando regresar a entrenar irán viendo en los días de partidos cómo realmente estoy jugando bastante mejor pero bueno poco a poco la verdad es que llevaba una racha de dos o tres años que ahora quiero que veamos estas jugadas del lado izquierdo a media altura creo que la verdad me gustó mucho como lo hice déjenme sus opiniones la pierna la punta cadera la punta cadera y ahí mira buena la punta cadera y ahí es todo mira buena y ahí es todo mira buena creo que la verdad estuvo bastante bien pero bueno les digo seguiremos trabajando seguiremos dándole control creo que también es mucha confianza soltarte otra vez ya lo verán en los siguientes días de partido los dos que grabé el fin de semana uno se grabó bien más o menos ya necesito otro teléfono otra cámara la verdad es que me he sentido bastante bastante mejor y estábamos ahí por terminar todavía quedan un par de ejercicios déjenme en los comentarios también aquí como que me estaba atorando en los comentarios también qué opinan de este tipo de videos analizando entrenamientos la verdad me está gustando mucho y también probamos guantes pruebo lo que traemos en HO estos guan en serio les digo me están encantando miren por ejemplo esa no me disgustó este par ya veremos al final técnicamente no se ve tan bonito como del lado izquierdo pero llego eso es lo importante llego y saco la pelota cada vez me estiro más y es algo que como podemos ver me cuesta corto bajo salto ahí cruza bien corta mía ahí bien ahí aterriza y cruza ahí y este ya era el último ejercicio donde nos ponían a saltar y hacer sentadillas eran dobles pero bueno ahí ya nada más pongo eso esa me gustó mucho de Diego la verdad muy bien pinche Diego pero ya las piernas estaban por fallecerme termina con esa vamos profesor contra Luplo gol de campo gol de campo por favor quiero que vean como ya las piernas no me daban no podía ni hacer el lateral ni hacer el salto y al final cuando me mandó desde lejos dije ¿sabes qué? hasta aquí llegamos ya sé wey como familia la verdad es que me encantó ya llevo entrenando varias veces pero esta vez era la primera que lo grababa en horizontal déjenme su opinión en los comentarios para ver si a la otra me llevo a mi hermana para que me grabe muy muy chingón por favor suscríbete 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 ¿qué opinamos prof? bien buen trabajo buen día para hacer fuerza entonces estoy muy bien yendo así profesor mañana a ver qué tal gracias instagram guionbajo maurruiz guionbajo excelente gracias Mike ¿cómo te sentiste flaco? pesado ¿pesado? cambio de altura ¿tú si traes piernas papá? ya bueno ¿y tú? ¿cómo te sentiste papá? estoy muy bien ¿cómo vamos? ¿bien? yo también ando mambo kings pero bien la verdad ahí me comentan qué opinaron cada vez me siento mejor hay cosas que me fallan pero bueno en los partidos se siente bastante la diferencia utilicé estos guion la neta van bien miren si hasta me madrada acá esto es de puro entrenamiento en esta pinche superficie que es horrible los habré usado ya unas 8 o 9 veces la neta van muy bien este guante me encanta y a muy buen precio así que nada familia muchas gracias por ver el video suscríbanse por favor los quiero mucho les mando un besote cámara